En Venezuela y el mundo, los homicidios contra las mujeres suelen etiquetarse con el nombre de crímenes pasionales. Esto los minimiza y oculta la misoginia que hay detrás de dichos crímenes. Con la reforma de la actual ley orgánica sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, se titifica el femicidio como delito, no más femicidio. Dile no a la violencia contra las mujeres.